¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Que me arroba en este frío mes de lero! Eres la más vida flor, que tiene que crecer entre mis tierras. La luz y la paz, que un reporte no me quema. Si voy a ti, saltaré con las vallas, vallas donde vayas. Pesaré tus huellas en el suelo, porque te quiero. Se me ha dado el mancheta entero que eres tú y soy yo Pensad en cualquiera con tu apoyo Me parejo tu espalda hasta llegar a tu cuello Para acariciar tu odio y decidirte lo más creo Todos tus detalles, todos tus desleños Son las dos en el cielo y no puedo vivir sin ello ¿No crees que es lógico que me obsesione? Gritar y tocar las sonrisas la mayor de mis pasiones Pide de todo el día soñar con mis frases Para que las escuchases y volases Sé que me vives siempre sabes ser mi guía Y mostrarte las direcciones En mis momentos de dudas, de las curas de visiones Que fácil lo pones, sin condiciones Ya de todo son celebraciones No es el mal que me emocione cuando tienes Si te vives y me creces en tu amor y en tus bailenes El afiso ciego, cada problema es un nuevo ¿Os lo cantáis o qué? ¿Cómo? Mírame, pátame, pátame Cada vez que tu amor me haces No deja el tiempo si te tengo al lado No existen sombras desde que has llegado, me has iluminado Tócame, tócame Siente que sabes que tu amor me haces No pasa nada malo porque estás al lado No por hacer ni leas te loco enamorado Este tema va dedicado a todos los que os habéis abrazado, os habéis pensado y habéis cogido y follado en este corazón. Amor, lo decía la camiseta, es lo más grande, es lo único que nos quiere mover. Tanto odio, tanta mierda que tenemos que comer cada día, el amor es lo único que nos puede hacer sentir vivos. Por eso, solo os pido que practiquéis un poquito el amor por la persona o la gente que tengáis alrededor. Porque hay suficiente odio y suficiente rencor y basura en el mundo, ¿ok? Eso es lo que quiero decir. Es amor, ¿no? Es amor por los que tenéis al lado, pero también es amor por los que se fueron un día, ¿ok? Es amor por esos familiares, esos amigos, esa gente que tengamos en la unidad y que se nos fueron, y que están ahí arreglándonos. También es amor por ellos, también es amor por mi hermano que sirvió un día, y por ese tema que les quiero dedicar. Para todos los que nos gustan, 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 los que nos gustan. Para todos los que nos gustan desde arriba, los que nos gustan, los que nos gustan, los que nos gustan. Para todos los que nos gustan desde arriba, los que nos gustan. Quiero que cada uno piensen en esa persona que se os hagan, ¿ok? En esa persona que ya no está con nosotros, pero que está ahí arriba. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Iguajire, mi heronero! D.J. Joaquín D.J. Joaquín ¡Fraki! 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 Mi padre es el sol, mi hermano es el viento, mis únicos hijos, y mi mayor regalo es vivir este momento en el desierto de capital, en su pecado capital, en la capital del mercado requiere de capital, que aunque quisiera que ganara mis hijos en un puente de ganas, de que el mundo se acaba y no les quedará nada, se atrapa, 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 La palabra es la única, mientras los niños y los hijos dejarán en su burbuja, de no jodía, de no rancha y cualible, yo vengo que un lugar donde le pido a que es un mal imposible, la de la juna, juna, para ser libre, con lo jugar, jugando a juzgar a que rique el basile, esos sentistas que los chiles cuando escriben, los frances de gente que no describe lo que vive, solo cargan a actitudes de alguien que quiere ser, mientras mi gente representa poder como un hombre, capaz de ver el castigo, en la traición de amigos que hay fuera hijos de puta, solo viene a su obligo, por este corazón del borde, hace menos que lo que torne, sus cuentas corrientes, despeñando su vuelta más seria y diferente, al ver que el dirigente se atrapa, se atrapa en el acero del tren, que el azorro vener a los mismos, que lo que no es compro, se tiene más orgullo a otros, luchando con el sistema, no se rompe, mientras mi fantasía no presiona la mierda y se esconde, los tiempos rojos suman desde callejones, siempre metiéndose ladrones, su materia es el traco, un futuro negro apura, mientras la lluvia empurra ahora sus ilusiones, yo me miraré espejo con los ojos de quien mi odio, y me sentí un foico, porque todo es psicológico, no es etrológico, mi tres y cabellos de perros abiertos, esperando el momento de morder mi cuello, pero no por ello callo ni merda en un yuyo, el mundo del destino, me destruyo, solo destino es lo cierto, como que la ciencia me muestra que Dios has muerto, el fuego aquí en la desbordaña, como el misterio que tengo que montaña, sacándola de Spal, aquí es donde está mi reino, yo también quiero un que no me quiero, tus hijos no van a clase, no hay que escucharla, no hay que preocuparse, tus hijos no escuchan nada, porque tiene la serie, a ver si un que no está rot, según al negro está uno solo, hace el complot de la supercolítica, esa fiesta pasa un piti, niñatas que mañana matarán por hacer soniditi, y esa es la tentación de la ex, ese espectro, y lo plasmo en un papel, o menos globo, con humor, como el chapé, se hace más de una boca, aunque calla también es gratis, en la ciudad dulce suele como iluminar, como dos vigilaciones dan un chanqui, yo diré aquí, la vida es así, una estancilla, tu contraestima fin, como boleros de machín, tu vestido es el que tú elegiste, mi puesto está reflexiva, el camino, que el clima, el giro de machín, tu vestido es el que yo quiero y la cic Приyo, la cicla, la cicla, la cicla, la cicla, la cicla, la cicla y la cicla, la cicla, la cicla. ¡Gracias! ¡Si te cuero hermanos! Hermanos, esto va dedicado a todo aquel que miró más allá, buscó más allá y encontró más allá, ¿ok? Yo no sé lo mismo que activa más elevada, y dice así. Despertar salido y buscar lugar, espacio, tiempo, requerente, sin poder volver y seguir atento. Ya usted va a esperar, la correa, manda, cabellera, manda, amiga y manda, canta. Un poco levanta, manos ya de esposول, grandes frutas ha preso, el sonido prohíbión, duracilo, esquilo, giro, camino próximo. Nego de huevos, hijo, clanes, días, meses, años, calendario, gente, marapunta, hora apunta, salario. Sampas, expresas, pasos, misas, llatos, besos, simas, ramas, normas, venas, partís y llaman andama. Mandradas, soles, lunas, rumas, rudas, humas, restas, llamas, deudas, dudas, ganas, tramas. Llamas, simas, famas, llaman, llamas, almas, radas. Como mi suena, si eres en esta promo, como me amaron ventanas, ovo veo pienso, no, finales, canso, ojo, hotel, papel, en el cielo, fumo, estribo, siento viento, sombras, luces, plazas, calles, barcos, respeto, los cuentos, mis montitos, lengua, cuando amante, intento, recobrar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, persigo, deducción, ambición, intuición, acción, la misión, lo que desarte es el paga, odio al amar, distinto, sienta, preñar, viene, mente, siempre viene, le pido, mi texto, cuerpo, casa, barrio, creación, continente, mundo, ganación, diverso, en un segundo. Cuando se trata de crear y de escribir, estas frases me representan al mil por cien, ha sido un honor, un placer, un orgullo, hacer historia para nosotros, viniendo a Guadalajara City, espero volver pronto y daros un abrazo a todos y cada uno de vosotros, sois enormes, escucha esto. ¡Gracias! 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 Su actividad parece inimitada, permanezcan tranquilos por favor, vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo, nadie ha conseguido nunca superar esta etapa, repito, nadie, pasen la exposición número 3 y ven en dificultad 10, 1, 2, 3. ¿Por qué? Pretendiendo enfermeras de ser, empecé desde el retrete, enterré el estrés, en el presente referido a eso de poder, voy a dejar tener, seres que desean que me desesperen, pretendiendo que me estrenen que fueras de un tren exprés, no me marcas, no me voy a ser de solo, no me voy a dejar de tener, me pertenece, acabando ofender mentes de mentes que no crecen, no me voy a dejar de verte, seres terrestres, Living en mi lugar, 9 Film en la vida, poner mentes de mentes que no crecen, no me voy a dejar de ser femen, no me voy a dejar de ser tranquilos, nadie hay que ser deencia, debes permitir que utamente la vivienda, ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Vengo aquí! Ok, ok. No nos vamos esta noche de aquí sin darle amor y sin darle calor a la persona que hace todo esto posible. ¡Un ruido, enorme, malo! ¡Muchísimas gracias, Peña! ¡Muchísimas gracias, Peña! ¡Gracias, familia! ¡Cuidado! Mi tío Jean-Pierre está ahí. Vendemos todas las camisetas. Si luego no, me paso un rato por ahí. Pero ahí están nuestras camisetas representándonos. España, México, el mundo. Toda la Peña aquí. Esto es hipo real. Mucho amor para todos, ¿ok? ¡No, no!